Después de todo lo que pasó, solo puedo sentirme mal por lo que les hice, lo siento. ¿No sentimos tan mal por ello? Lo siento mucho, amiga, no quise hacerte daño, de verdad. Pero creo que es demasiado tarde para eso, ¿no? He sido un perro malo. ¡Aquí vamos a la meta! ¡Tiene el lado de ningún! ¡Mi cerebro se congela! ¡Eso se puede usar como rampa! ¡Parece algo peligroso! ¡Andando, sí! ¡Oh, no! ¡Hagámoslo! ¡No lo sé! ¿Está bien si no lo hacemos? ¡Vagrá la pena! ¡Entonces vamos a intentarlo, Doc Ray! ¡Jugar contigo es tan divertido! ¡Pero demasiado arriesgado! ¡Ay, no! ¡Quiero bajar! ¡Oh, mi Dios! ¡Fue increíble! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, mi gato! ¡Pobrecita! ¡No, presto! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Era demasiado joven para morir! ¡Todo fue culpa mía! ¡Me siento culpable! ¿Por qué tuve que hacer eso? ¡No eres justo para él en absoluto! ¡Aquí voy! ¡No quiero ningún problema! ¡Por favor! ¡Ay, no es justo! ¡Sí, como la vida! ¡No, espera! ¡No merezco morir! ¡Yo creo que sí! ¡Alto ahí! ¡Tontuelo! ¡Ya huye! ¡No me lo vive, unicorn! ¡De nada! ¡Lo tengo! ¡Intenta bloquear esto! ¡No me asustas! ¡Auch! ¡Bastardo! ¡No tengo tiempo para todo esto! ¡Adiós! ¡No tienes que correr! ¡Les atraparé a ambos, cobardes! ¡Creo que estamos a salvo! ¡La salida está ahí! ¡No bajo mi vista! ¡Aquí, no te sé que sea demasiado tarde! ¿Quieren probarlo sin piernas? ¡Sigue adelante! ¡Auch! ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡Eres mío ahora! ¿Qué puedo? ¡Sálvame! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Hora de morir! ¡No! ¡Lo siento mucho, unicorn! ¿Cómo pudiste? ¡Considera eso tus últimos momentos en la tierra, Bonnie! ¡No! ¡Morre! ¡Y unicorn! ¡Qué chulo perdí! ¡Y ahora le empezará por siempre! ¡Perdóname! ¡Lo siento mucho, en serio! ¡He sido muy mala! ¡Pisalto! ¡Haré que pierda la cabeza con este avión! ¡Dos más! ¡Ay! ¿Quién está causando problemas ahora? ¡Yo! ¡Es que... ¿Quién? ¡No importa! ¡Tengo que seguir mi clase! ¡Mira! ¡Intenten dibujar! ¡Esto lo asustará como nunca antes! ¡Para dibujar un círculo, tienen que quedarse enfocando su atención en... ¡Enfócate en esto! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién hizo eso? ¡Yo lo fui! ¡Yo lo fui! ¡Estoy empezando a perder la paciencia! ¡Qué fiel! ¡Probemos un poco de baseball! ¡Estoy aquí! ¡Arore! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy la mejor! ¡Quiero saber quién es el comediante ahora mismo! ¡Debo deshacerme de la escena del crimen! ¿Qué estás haciendo? ¡Listo! ¡Fuiste tú! ¡Pagarás! ¿Qué? ¡Espera! ¡Alto! ¡Estoy harto de ti! ¡Ayuda! ¡Oh, Floppy! ¡No, no, por favor! ¡No quiero morir! ¡Oh, Floppy! ¡No lo puedo creer! ¡Soy un monstruo! ¡Yo tampoco me puedo quejar de nada! ¡Oh, Wimpin! ¡Lo siento mucho! ¡He sido un tonto! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh, linda! ¡No deberías! ¡A ver qué es! ¡Oh, qué dulce! ¡Lo pondré en mi pared! ¡También tengo algo genial para ti! ¿En serio? ¡Echa un vistazo al paquete! ¡Oh! ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¡Es el Destructor 3000! ¡Oh, gracias! ¡Vamos a intentarlo! ¡Ponte esto en la cabeza y déjame disparar! ¡No quiero! ¡Confía en mí, si me amas! ¡Está bien! ¡Confía en ti, cariño! ¡No te muevas ni un centímetro! ¡Oh, y si no lo logras! ¡Confía en mí! ¿Y qué? ¡Quédate quieta, cariño! ¡Oh! ¡Eso fue pesado! ¿Estoy viva? ¡Oh, Dios mío! ¡Fue una verdadera destrucción! ¡Claro que sí! ¡Siempre he creído en ti! ¿Ves? No había ningún riesgo. ¡Bien hecho, cariño! ¡Realmente lo hiciste! ¡Perdió la cabeza! ¡Soy un asesino! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡Todo pasó tan rápido! ¡Sí! ¡Qué lástima! ¡Pobrecitos! ¡No lo merecían! ¡No sentimos mucho, amigos! ¡Hay mucha comida aquí! ¡Les preguntaré! ¡Ven y espera! ¡Eh! ¿Podemos comer con ustedes? ¡Esta comida es nuestra! ¡Vete! ¿Qué? ¡Te enseñaré a compartir! ¡Ven aquí antes de que te hagan cocina, cerdo sucio! ¿Tocina? ¡Estoy moriendo de hambre! ¡Quiero algo de comer! ¡Espera! ¿Estamos pensando lo mismo? ¡Sí! ¡Es la solución a nuestros problemas! ¡A ver quién sale en la televisión! ¡La hora de la alegría está a punto de comenzar, amiguitos! ¡Prepárense para morir! ¡Corran! ¡Vuelvan aquí! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Nadie puede escapar de mis garras! ¡Esa cosa! ¡Qué miedo! ¡Voy a cenar esta noche! ¡Por favor, no! ¿Pero qué está haciendo? ¡Son tan sabrosos! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Dime que es solo una pesadilla! ¡Sí! ¡Una de las peores! ¡Es una locura! ¡Qué traumánico! ¡Vamos a estar fuertes! He hecho lo mejor que podía, lo juro. Pero al final no es eso lo que importa en absoluto, Catfine. ¡No te muevas ni un centímetro! ¡Ay, caramba! ¡Elijan! ¡O te unas a mi equipo! ¡O la mato! ¡Catnap! ¡No lo hagas! ¡Eliot es un personaje malvado! ¡Recuérdalo! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Sí, bueno! ¡Cato! ¡Elique ahora! ¡Él es el malo! ¡Comienzo a perder la paciencia! ¡Ven conmigo de una vez o morirá! ¡Eliot! ¡Me uno a ti! ¡Respuesta correcta! ¡Oh, no! ¡Catnap! ¡Hiciste bien en elegirme! ¡Vamos! ¡No antes de mi show! ¡Eliot te saldrás con la tuya! ¿Qué estás haciendo, perdedor? ¡Lo correcto! ¡Traidor! ¡Te mostraré lo que sucede cuando traicionas mi confianza! ¡No, Catfain! ¿Qué le has hecho? ¡Rompiste tu palabra, así que yo rompí la mía! ¡No puedo creerlo! ¡Ya voy! ¡Catfain! ¡Contesta! ¡No, esto es mi culpa! ¡Lo siento! ¡No debería haber hecho eso! ¡Espero estés en un lugar mejor! ¡Te traje este café! ¡Sé que te gusta mucho! ¡Lo siento! ¡Todos fuimos los que ya no se ve! ¡Hemos sido malos amigos, ¿verdad? ¡Sí! ¡No fuimos los mejores, sinceramente! ¡Lo sentimos, Chris! ¡Ya se lo merecía! ¡Es cierto, Catfain! ¡Todo lo que me queda de ella es su café! ¡Pobre café! ¡Lo intenté todo! ¡Lo siento! ¡De verdad! ¿Qué? ¡Querías salvarme! ¡Te extrañé! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Estoy muy contento! ¿Pero cómo sigues viva? Pues gracias al poder del café. ¡Ese café no está malo después de la obra! ¡Oh, mi querida amiga! ¡Estaré tan feliz de volver a verte! ¡Arriba! ¿Qué puedes contar conmigo? ¡No, mi querida! ¡Perdón! ¡Ah, todos los amigos! ¡Y tu salto de coche fue genial! ¡No merezco nada de esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Es un cuchillo? ¡Déjalo! ¡No! ¡No me hagas daño! ¡Ayuda! Cariño, ¿dónde estás? He hecho galletas. Tómalas antes de que... ¡Ah! ¿En qué me he resbalado? ¿Esto es lo que creo que es? ¡Oh, gato! ¿La muñeca de mis hijas? ¡Por favor! Díganme que esto no es cierto. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué tanto alboroto? Hay sangre en el suelo. Creo que alguien mató a nuestro hijo. ¡No, cariño! ¡No te preocupes! Probablemente esto tiene una explicación lógica. Déjame ver qué más puedo encontrar. ¡Hablemos con Katnab! ¡Cielos! ¡Mira su puerta! ¡Es hora de terminar con esto de una vez por todas! ¡Oh, mi gato! ¡No puede ser Katnab! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Estoy tratando de hacer un poco de salsa de tomate casera. Pensé que estabas apuñalando a tu hermana. ¡Oh, gato! ¡Nuestra hija! ¡Hermana! Katnab, ¿has matado a tu propia hermana? No sé de qué estás hablando. Eres un asesino mentiroso. ¡No soy un... Escucha, estás en un gran problema, jovencito. ¡Es hora de morir! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Pues suficiente! No pareces inocente. ¿Por qué tus manos están sucias? No es lo que parece. Puedo explicarlo. Está bien, entonces soy todo oído. No sé por dónde empezar. Creo que sé lo que podría haberle pasado. Más temprano. ¿Qué? ¡Detrás de ti! ¡Ay, basta! ¡Dices hasta de llamas hoy! ¿Qué? ¡Oh, no de nuevo! ¡Qué gracioso! No quiero lidiar más con esto. ¿Qué está pasando ahora? Parece un conejito. ¡Ay, mi hija! ¡No! ¡Puedo satisficiarla! ¡Cuidado! ¡Ay, santo gato! ¡Esto es doloroso! ¡Quieres he empezado a creer gato todavía! ¡Vuela alto! ¡Un siglo siento! No sé qué pasó en este punto. Me asusté demasiado y corrí, pero creo... ¡Gatando! Estoy realmente harto de tu comportamiento. ¡Apártate de mi vista! ¡Déjame ir! ¡Disfrútalo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso fue todo lo que hiciste hoy, ¿verdad? Eso no es lo que le pasó. De hecho, yo... ¡Ay, no me siento muy bien! ¡No! ¿Qué te está pasando ahora? ¡Hace a un lado, papá! ¿Quién hizo esto? ¿Qué le has hecho? Yo no lo... ¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡Fuiste tú, mamá! ¡La prueba está aquí en mis manos! ¿Por qué crees que haría eso? ¡Sé lo que pasó el otro día! Me llevará mucho tiempo, pero haré una comida exquisita y todos estarán felices. ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Esta comida tiene un sabor absolutamente repugnante! ¡A dónde pertenece! ¡Pediré una buena pizza para todos! ¡Telefono! ¿Hola? ¡Una grande, por favor! ¿Pero qué estás tratando de hacer? ¿Qué? ¿Alguien hizo este pedido? No estoy segura, pero... ¿A dónde se fue toda mi familia? ¿Es en serio? ¡Siempre es momento para comer pizza! ¡Mucho mejor que la comida de papá! ¡No tienes que ser tan mala conmigo! ¡No! ¡Y luego te hizo llorar! Nunca le haría nada. Aunque últimamente me he dado cuenta que tiene... ¡Mi plan está llegando lentamente a su fin! ¡Atrápame si puedes, Capitán! ¡Oye tú! ¡Vuelve aquí! ¡Eres demasiado lento! ¡Detente! ¡Ay! ¡Demasiado alto mi cabeza! ¡Ha llegado tu hora, García! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Cállate! ¡Te mataré tan pronto como puedas! ¡No, no creo, asesina! ¡Eres más fuerte que ayer, hermano! ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿No estabas muerta? ¡Eres un tontuelo, Capnab! ¡Tapa era parte de mi plan! ¿Lo ves? ¿Por qué me haces esto? Porque no sabes cómo comportarte. ¡Estás castigada! ¡Nada de juguetes! ¡No hay juegos! ¡Tienes que aprenderlo por las malas! ¡Hasta maldad! ¿Por qué no comiste tu comida? ¿Por qué eres mala cocinante? ¡Quieres comer tus palabras, entonces! ¡Lo siento mucho! ¡Yo me vengaré! ¡Y ellos se arrepentirán de todo! ¡Comencemos con un poco de sangre falsa! ¡Un lindo peluche logrará confundirlos! ¡Nadie lo notará! ¡No esperaba esto! ¡El salmato completo! ¡Leto, desacéptame las pruebas y huir! ¡Y ahora caíste! ¡No había necesidad de hacer nada de eso! ¡Odio a esta familia! ¡Y nunca hiciste nada para defenderme! ¡Lo siento! ¡No sabía nada sobre... ¡Gatos locos! ¡Es demasiado tarde para las disculpas, mi hermano! ¡Acabaré contigo! ¡Hermana! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Te lo ruego! ¡No! ¡Y este es el cuarto paso de mi plan! ¡Muere! ¡Que no! ¡Espera! Todo esto fue tu plan entonces, ¿eh? ¡Estás en graves problemas, jovencita! ¡No! ¡Basta! ¡No es lo que parece! ¡No pueden hacerme esto! ¡Soy tu dulce hija! ¡Todo esto es para Katnapa ahora! ¡Es como mi cumpleaños! ¡Gracias, hermanita! ¡Eso no es justo! ¡Wow! ¡Ey! ¿Por qué tanta violencia? ¡Auchis! Será mejor que te acostumbres, perdedores. ¿Estás bien? ¡Sí, pero... Tenemos que salir de aquí. ¿Cuál es el plan, gato? ¡Sábelo todo! ¿No tienes uno? ¡Lo hago! ¡Vamos a liberarnos! ¡Ah! ¡Y abajo las barras! ¡No! ¡Vamos! ¡No quiero estar encerrado para siempre! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Nunca volveremos a ver el sol! ¡Katnapa! ¿Eh? ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Santos perros, amigo! ¡Eres un genio! ¡Tira, tira! ¡Una más! ¡Espera! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Veamos a dónde nos lleva! ¡Los prisioneros! ¡Se han ido! ¡Esto no puede ser! ¡Los traeré de vuelta de inmediato! ¡No fue tan difícil después de todo! ¡Está oscuro aquí! ¡Dame conmelo! ¡Sería tus ojos! ¡Que no con el pánico! ¡Es solo un amiguito de Batman! ¡Esto es una pesadilla! ¡Ahí estás! ¡Tan extraño! ¡Viene de arriba! ¡Duck Day, danos algo de tiempo! ¡Eso es! ¡Caída libre! ¡No se escucha, señor! ¡Lo siento! ¡Gracias de todos modos! ¡Sigue disfrutando de esas tonas! ¡Clásico! ¡Echa en paja! ¡Esos ladrones! ¡En realidad creo que caí sobre tus pies! ¡De la idea, Katnab! ¡Corramos ahora! ¡Sí, sobre eso! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Lachias de todos! ¡No soy un bocadillo! ¡No me persigas! ¡Ah! ¡No la cola! ¡Súper ataque de garritas! ¡Bran jugada, amigo! ¡Vamos! ¡No ha habido whisks hoy! ¡Yo voy primero! ¡Está bien! ¡Parecía más alto, pero... ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Detente ahí! ¡No te atrevas a volvarte! ¡Arriba! ¡Corrón sarcástico! ¡De ninguna manera! ¡No dejes que me lleve! ¡Es para grandes problemas, anguijuelas! ¡Tienes razón! ¡Necesito un baño! ¡Qué? ¡Es asqueroso! ¡Eso le dará una mejor siesta! ¡Seguro! ¿Cuáles son las posibilidades de caer? ¡Ay no! ¡Está despertando! ¡Está bien! ¡Ya terminé! ¡Unos pasos más! ¡Estoy seguro de que puede saltar el siguiente! ¡Yo no! ¡Ahí me voy! ¡No quiero caer! ¡Ahí tengo esto! ¡Ay Dios! ¡Ay eso estuvo cerca! ¡Muy importante! ¡Verificar la estabilidad! ¡Ja! ¡Santos gatos! ¡Los clavos pueden ser resbaladizos! ¡Ja ja ja ja! ¡Hey! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¡No te atrevas a mostrarme tu sucia lengua de gato! ¡Ah! ¡Eso fue inesperado! ¡Será mejor que te bajes en este momento! ¡Dog Day! ¡Cup Nop! ¡No! ¡Realmente me asustó esta vez! ¡Creo que yo! ¡Ah! ¡Ustedes dos vendrán conmigo de inmediato! ¡Dog Day! ¡Te tengo! ¡A menos que escapemos! ¡Así es! ¡Gracias amigo! ¡Bienvenido! ¿Están jugando? ¡Pero yo soy la ley! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡He hecho un vistazo! ¿Qué es este lugar? ¡No pueden estar aquí! ¡Alegria! ¡Los encontré! ¡Ay no! ¡Es la ansiedad de Barry! ¡Apretar X para Z! ¡Cachamón! ¡Te apuesto! ¡Diablos chef! ¡Me freíste el cerebro! ¡A esconderte! ¡Te quedes con coraje! ¡Me recupones! ¿Dog Day? ¡Ya voy amigo! ¡Por favor dame un minuto! ¡Necesito pensar! ¡Oh! ¡Justo lo que quería! ¡Es perfecto! ¡Mucho más grande de lo que pensaba! ¡Bien! ¿Qué hará esta belleza? ¡Es hora de chequear! ¡Ah! ¡Wow! ¡Demasiado poderoso! ¡Ah! ¡Supongo que será útil de alguna manera! ¡Tengo el día de juicio! ¡No hay otro lugar a donde huir! ¡Es increíble lo persistente que eres! ¡Ya no ladra! ¡Es mi oportunidad! ¡Cachamón! ¡Ayúdame! ¡Apúrate! ¡Claro! ¡Solo necesité calibrar esto! ¡Wow! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Insolente! ¡Me dejaste ciega! ¡Te voy a matar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Genial! ¡No hay un castigo! ¡F por ansiedad! ¡Vaya castigo! ¡Yahú! ¡Sí! ¡Mira! ¡Genial! ¡Por fin somos libres! ¡Yuhu! 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 ¡Rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Con suerte! ¡Haremos funcionar ese camión! ¡Así que vamos! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡X para saltar! ¡Ay! ¡Por mis gatos! ¡Yuhu! 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 ¡Rato! ¡Tengo miedo de recibir órdenes tuyas! ¡Oh oh! ¡Dale la bienvenida a Joyburg! ¡No necesito más! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡No tienes otra opción! ¡Ja ja ja ja! ¡La bazooka! ¡No! ¡Le metiste chiste al juego! ¡Ja ja ja ja! ¡Te enamoraste! ¡Oye! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Oh qué dulce cachorro! ¡Pero no! ¡Yo gano! ¡Y esta vez no contarás una historia! ¡Las últimas palabras! ¡Hola amigo! ¡Ya puedes escapar! ¡Wow! ¡Justo a tiempo! ¡Los voy a destrozar bichos! ¡Nadie se pula de la ley! ¡Por todos los gatos! ¡Voy a morir! ¡Necesito ayuda! ¡Imposible! ¡Ese es todo! ¡Toma la grasa de la comida! ¡Alegría! ¿Qué haces? ¡No funcionó! ¡Eso es lo que yo llamo un menú completo! ¡Genial! ¡Ahora entra! ¡Ja ja ja! ¡Lo logramos hermano! ¡Por los gatos! ¡El profesor va a matarme! ¡Será mejor que me deprido! ¡Ay! ¡No me digas que... ¡Llegas tarde Capnab! ¡Lo siento mucho! ¡Ponte geométrico! ¡Au! ¿Qué? ¡Esto se siente tan raro! ¡No me importa! ¡Toma asiento! ¡Au! ¡La clase de hoy es Minecraft! ¡Pero no lo jugué nunca antes! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué estás mirando gatito? ¡Atención clase! ¡Hoy tendrán que convertir un creeper en un diamante! ¡Si lo consigues pasarás! ¡Si no sufrirás! ¡Qué! ¡Qué torpe de mi parte! ¡Se cayó la cabeza! ¡Ay! ¡Después de todo no es tan difícil! ¡Un poquito debe ser suficiente! ¡Oh! ¡Un conejo! ¡Qué lindo! ¡Espera un momento! ¡Oh! ¡No! ¡Mi conejito! ¡No! ¡Eso no es un diamante Crafty! ¡Aprendí a hacer esto en las cuevas que he vivido todos estos años! ¡Dame algunos diamantes amigos! ¡Y sean los cristos para destruir a todos! ¡No! 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 ¡No me asustas insecto! ¿Qué? ¡No! ¡Profesor! ¡Necesito ayuda! ¡Te salvaré! ¡Campnab! ¡Eso es melo! ¡No te preocupes! ¡Campnab! ¡Soy el mejor en el uso del tridente! ¡Esta es la última! ¡Eso estuvo cerca! ¡Soy el mejor profesor! ¡Nunca pasará de norte! ¡Espera! ¡Deja de intimidarlo! ¡Siento que podría ser un gran científico cuando sea grande! ¡Si todavía tengo mis piernas! ¿Y qué hay dentro de este cofre? ¡Veremos! ¡A ver! ¡Ay no! ¡Este todo bien molestó! Con esos productos que ricas ¡Fue un error lo juro! ¡No me asustas! ¡No ataquen a mis alumnos! ¿Qué? ¡Profe! ¡No eres un diamante! ¡Este todo bien profesor! ¡Ay no! ¡Saqueador! ¡No es posible! ¡Nadie me dijo que estaba en un servidor PVP! ¡Muéstrale lo que es bueno! ¡Quiero decirle! ¡Respeta a los demás jugadores! ¡Realmente necesitaba una tienda! ¡Es hora de despertar amigo verde! ¡Enerman! ¡Hazlo! ¡Wow! ¿Para qué era eso maestro? ¡Siempre quise tener clase de química! ¡Es bueno tenerlas finalmente! ¡Oh Dios mío! ¡La dulce princesa! ¿Ahora dónde va? ¿Quieres casarte conmigo Cupcake? ¡Pero ella fue mi mención! ¡Te amo! ¿Tú? ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¡Crees que es gracioso? ¡Toma esto! ¡Injusto! ¿Quién hubiera pensado que ahora sería yo quien haría experimentos como en Plaker? ¡No es posible! Se supone que esto no debe suceder... Por favor, no me hagas daño. Pero, ¿por qué te haría eso? No entiendes. Los gatos son nuestros peores enemigos de todos los tiempos. ¿Qué te pasa, hombrecito? ¡Sé lo que estás haciendo! ¡Ay, es el segundo en el día! ¡Qué épico! ¡No te burlarás! ¡Has fallado la prueba, gato! ¡La siguiente es Hopi! ¿Qué diablos? ¿Dónde está ella ahora? Estaba aquí hace un momento. ¡No se come mi clase! ¡Ay, lo siento! ¡Es mi turno! ¡No estudié nada! ¡Pero esto no parece tan difícil! ¡Pare lo que pueda! ¿Y? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué diablos es eso? No me digas que... ¡Esto no parece un diamante en absoluto! ¡No es un diamante! ¡Es algo peor! ¡Por fin ha llegado el día de convertir este mundo en ceniza! ¡Me cerraron a destruir a la ciudad! ¡Humanos tontos! ¡No dejaré rastros de su existencia cuando lo destruya todo! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Sé lo que debo hacer! ¿Qué? ¡He estado practicando para esto toda mi vida frente a la pantalla! ¡Terminemos con esto! ¡Wither! ¡Ataca a ese dragón! ¡Sientan mi ira, humanos! ¿Qué haces? ¡Quítate de mi vista! ¡No quiero morir! ¡Serás mi alimento, gatito! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡No! ¡No! ¡Cabra! ¡Alguien que me ayude! ¡Demasiado tarde! ¡Ahora eres mi ser! ¡Cabra! ¡Oh, pobre gato! ¡Estuvo delicioso! ¡Ahora todo el mundo desaparecerá! ¿Qué sucede? ¡No me siento bien! ¿Qué pasa? ¡Cabra! ¡Te tengo! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¿Qué diablos has hecho? ¡Siempre estoy preparado para lo que sea! ¡Pero nadie consiguió el diamante que pedí! ¡No te aflijas! ¡Aún tengo esta pequeña poción! ¡Seguro será más que suficiente! ¡Miren! ¡Lo logré! ¡Eso fue increíble! ¿Tienen alguna idea de los problemas que han causado? Creo que fue más que suficiente. Todos ustedes están bajo arresto por destruir la ciudad. Tendrán que venir conmigo. ¡Pero el dragón! ¿Qué fue eso? ¡Hola, amiguito! Ven, no pasarás frío hoy. ¡Bebé andriento! Aquí un poco de leche. Espero sea suficiente para ti. Buenas noches. Mañana será un día nuevo. ¡Buenos días! ¿Eh? ¿Dónde está ese bebé? ¡Ey! ¡Escapó! ¡Ese era mi cuerpo! ¡Regresa! ¡Te agarré mi pequeño monstruito! ¿Eso crees? ¡No se escaparán de mis manos, eh! ¡Eso duele! ¡Que alguien me ayude! ¡Adiós! ¡Oh no, Crafty! ¡Pobre muchacha! ¡Déjame ayudarte! ¡Estás atorada! ¡Todo para mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un nuevo bebé! ¡Eres el hijo de Catnapa o un familiar de él! ¡Se parecen tanto! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Se volvió loco! ¡Aléjate! ¡Bebé! ¡No te subas ahí! ¿No ves que es muy peligroso? ¡No volveré contigo! ¡Lo harás, te guste o no! ¡Qué miedo! ¡Un paso más y bebé caerá! ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¡Vamos, dame tu mano! ¡Una o dos manos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, bebé, no! ¡No! ¡Oh, qué golpe de suerte! ¡Estuvo cerca, eh! ¡Ay, Jerónimo! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Oh, linda flor! ¡Es mía! ¡Seamos amigos! ¿Te parece? ¡Vamos, sal de ahí! ¡Wow, wow! ¡Y así terminamos nuestro imperio! ¡Se derrumba! ¡No! ¡Qué divertido! ¡No seré divertido ahora! ¡Se suponía que teníamos capturados! ¡La mejor de los artistas de Joe! ¡Eh! ¡Cuántos colores! ¡Me encantan! ¡No puede ser! ¡Estuve a punto de darle! ¡Pero ahora me verás volver! ¡Volpearé como nunca! ¡Ja! ¡Aquí voy! ¡Oh, ¿es todo lo que tienes? ¡Aún no he terminado! ¡Alto, alto! ¿Dónde fue ese rufián? ¡Creo que salió por allá! ¡Ayuda! ¡Le daré una lección! ¡Para que no te vuelvas a meter en nuestros proyectos! ¡Es mí! ¡Ay, no! ¡Lo siento Piggy! ¡Pero qué! ¡Achis! ¡Te ve mareado! ¡No! ¡Te metiste con el plan equivocado! ¡Ahora verás! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Papi, dime este! Sabía que eras travieso, pero no sabía que era para tanto. ¡Será mejor que controles a tu niño! ¡Pero cómo te atreves! ¡Lo vigilo las 24 horas! ¿Ah? ¿A dónde fue ahora? ¡Eres un padre terrible tras él! ¡Hasta que sea un buen padre! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Acelio! ¡Mam! ¿Y esto? ¡Es el mejor juguete que he tenido! ¡Creo que ya tengo una idea! ¡Oh, qué tierno bebé! ¿Te gustaría jugar con...? ¡Claro! ¡No, por Dios! ¡Déjame lo decido! ¡Todo para mí! ¡Dejen de seguirme! ¡Hay trampas por doquier! ¡Quieren acabar conmigo! ¡Nunca había visto esto en una playa! ¡Es el efecto Morphe! ¡Cuidado, cielos! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Aún hay más! ¡Diablos! ¡Qué exagerados! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Demostremos qué tan malos podemos ser! ¡Amigos! ¡Dejemos el pasado atrás! ¡No lo veremos! ¡Te dé oloroso al rescate! ¡Claro que pagarás! ¡Deténganse! ¡Ya no tengo más vidas! ¡Y asegúrense de que esta vez no se salga con la suya! ¡No! ¡Ay, qué es esto! ¡Es batería fecal! ¡Larguémonos de aquí ahora! ¡No, no, no, no! ¿Qué sucedió? ¿Es todo eso... ...popó? ¡Sí! ¿Qué sucede? Amiguito, ¿tú fuiste? ¡Para rescatarte! No, quizás eres más tierno de lo que piensan. ¡Hey! Estuve buscando a mi niño perdido por esta isla. Lo sé como tú, cariño. ¡Ella es tu... ¡Mami! ¡Oh, mi bebé poderoso! ¡Ven aquí! ¡Gracias por haberlo cuidado todo este tiempo! ¿Eh? ¿Es este nuestro? ¡Adiós! ¡Oh, hasta luego, señor Katnab! ¡No podré olvidarlo! ¡Mami! ¿Qué pasa, tesoro? ¡No te preocupes! ¡Pueden verte las veces que quieran! ¡Ya te extrañaba, amiguito! ¡No puedo entender qué quieres! ¡Nada de interesante por aquí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Me estoy mojando! ¡Estoy harta de esta pobreza! ¡Todo estará bien! ¡Estoy harta de este lugar! ¡Busca a otro ahora! ¡Haré lo posible! ¡Confía en mí! ¡Consigue una casa o me pierdes! ¡Wow! ¡Miren esta! ¡Es impecable! ¡Violeta y gatuna! ¡Entremos! ¿Cuánto podría costarme? ¡Oh, no! ¡Lo siento, Katy! ¡No puedo pagar esta cifra! ¡Muy por ti! ¡Me iré con el niño hasta la vista! ¡Papi! ¡No quiero irme con mami! ¡Detérenla! ¡No, hijo! ¡Espera, Katy! ¡No me dejes, Katy! ¡Trabajaré duro por la casa! ¡Ah, sí! ¡Entonces demuéstralo ahora! ¡Claro! ¡Ahora mismo! ¡Es momento de demostrarle que puedo hacer cualquier cosa! ¡En cualquier trabajo! ¡Para obtener el dinero que necesitamos! ¡No los decepcionaré! ¡Ya verán! ¡Qué mal están mis uñas! ¡Lo hice! ¡Oh, sí! ¡Ahora puede ser nuestra propiedad! ¡Nola! ¡Si acepta el contrato, la casa queda en su poder, señor Capnab! ¡Acepto! ¡Qué bueno escucharlo! ¡Ha sido un placer hacer negocios con usted! ¡Ahora siento que no me gusta para nada! ¡Oh, sí! ¡Eh! Linda, trabajé duro para comprar esta casa! ¡Au! ¡Solo andremos a ver en qué condiciones está! ¡Eso dolió! ¡Hagámoslo! ¿Lo ven? La cocina es muy pintoresca. La sala de estar es amplia como en Digital Circus. ¡Esta casa es asombrosa! ¡Para que sea asombrosa! ¡Solo le falta un gran sillón rojo y una televisión! ¡Como mandes, señorita! ¡Con cuidado! ¡Un sofá a tus órdenes! ¡Y una gran televisión ideal para jugar a Minecraft! ¡Ahora esta sala es lo mejor que tenemos! ¡¿Qué opinas?! ¡No! ¡Estoy hambrienta! ¡Hazme algo de comer! ¡Pero cariño! ¡Trabajé tanto que me siento exhausto! ¿Cómo dijiste? ¡No te atrevas a decirle a tu esposa que no me entendiste! ¡Está bien, cariño! ¡Voy en camino! ¡Y ahora no quiero interrupciones! ¡Mami! ¿Podemos jugar con estos trenes? ¡No! ¡Ve y juega con tu padre! ¡Bueno, suena mejor para mí! ¡Papi! ¡El tren del juego te está buscando! ¡Espera, campeón! ¡Ahora estoy muy ocupado! ¿Por qué nadie quiere jugar conmigo? ¿Estaré volviéndome aburrido? ¡Oh, cielos! ¡Un helicóptero! ¡Es lo que siempre soñé! No sé cómo manejarlo, pero será un desafío hacerlo desde el primer piso. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Ayuda! Instagram está aburrido hoy. ¡Ah! Espero que no se queme. ¡Oh, cielos! Ninguno de ellos me está escuchando. Sería muy trágico si muero en esta situación. ¡No aguanto más! ¡Soy muy joven para morir! ¡Aaah! ¡La gelatina está lista! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡No te dejaré caer, hijo! ¡Vuelve! ¡Ten cuidado! ¡Ay, cuchillos filosos! ¡Estoy en la ruina! ¡Ayúdame, papi! ¡Yo me encargo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Estuvo tan cerca! ¡Cati! ¡Esto fue una situación límite! ¡Nuestro hijo pudo haber muerto! ¡Estoy agotado! ¡Ay! ¡Qué dramático! ¡No fue para tanto! ¡Es de ambos la responsabilidad de cuidarlo! ¡Estás muy mandón, Catnap! ¡Ese es mi rol! ¡Mas con ningún término les parece que me desórdenes! ¡No me gusta ver a mi familia así! ¡Estoy cansada de ver! ¡Aaah! ¡La violencia no soluciona nada! ¡Silencio, loser! No, en esta situación solo hay una cosa que puedo hacer. Nada que una buena pizza no pueda solucionar. ¡Cálmate! ¡No hay necesidad de llevarlo a otro nivel! ¡Todo es tu culpa! ¡Acabaré contigo para acabar con el conflicto! ¡Espera! ¡No! ¡Hora de la pizza! ¿Quién es? ¡Alguien ordenó unas por aquí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! ¿Qué? ¿Alguien va a explicarme qué demonios está pasando? ¡La madre es una bruja! ¡Ah! ¡No estábamos haciendo nada malo, locura! ¡Trato de asesinarme, Dog Day! ¡Ya fue suficiente, Katy! ¡Llamaré a la policía! ¡Policía! ¡Arriba las manos, bastarda! ¡Está bajo arresto por romper la ley! ¡Guarda silencio! ¡Para eso están los amigos! ¡Ahora es momento de celebrar comiendo! ¿Qué les parece, Rico? ¡Está muy bien para mí! ¡Hey! ¡Merezco mi parte también, guiño, guiño! ¡No me puede comer tanto!